Detengamos la amenaza populista y el totalitarismo de izquierda. El socialismo, que en Colombia se llama pacto histórico, se aprovecha de la ignorancia del pueblo. Nos están engañando con un falso discurso de igualdad y progreso que no existe, sino en beneficio de quienes lo conforman para traer a cambio pobreza, carestía y desesperanza. Veamos los terribles resultados de este modelo de gobierno en Cuba, Venezuela y Nicaragua. Desde el Congreso de la República defenderé la libertad como supremo valor de los colombianos, el derecho de la vida, el derecho a la libre empresa, la propiedad privada, la justicia y una verdadera democracia.